Dicen, en redes sociales, los mazones han mostrado malestar, inconformidad y rechazo ante la intromisión del Ministerio de Justicia y a la figura de Urquía Carreño. Ahora sí, Brian, discúlpame, ahora sí, ponnos en contexto de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque en marzo, quien fuera el gran maestro de la gran logia de Cuba en funciones fue expulsado cuando le tocaba abrir la alta cámara, o sea, cuando le tocaba presidir una sesión que se hace con todos los representantes de todas las logias de Cuba o de la mayor cantidad de logias de Cuba, porque siempre hay alguna que no puede gritar, pero están representadas casi las 313 logias de Cuba. Entonces, esos hermanos representantes, a decisión de sus propias logias, porque están representando cada una de esas pequeñas logias, pues expulsaron al gran maestro y decidieron que este no estuviese más en el poder en la masonería cubana, porque en diciembre el soberano gran comendador, o sea, el grado 33 de la masonería, junto con otros hermanos del asilo, hay un asilo mazónico que es para los hermanos mazones viejitos que están desamparados y sus familiares más cercanos, pues le dieron a él la suma de 19 mil dólares, el equivalente a 19 mil dólares para que lo guardara en la gran logia, por todo esto del banco, la inflación y la pérdida de dinero, el cambio constante de moneda, pues pierden todo, ¿sabes? Entonces, ese dinero de repente, cuando fueron a reclamar una parte del dinero para usarlo para el asilo, pues simplemente había desaparecido. Y resultó ser que nunca se ingresó al banco, nunca se guardó en otro lugar que no fuera en la caja fuerte del gran maestro de la gran logia de Cuba, ¿no? Esto, pues, lógicamente lo pone en el ojo como un ladrón. Se hacen las denuncias adecuadas con la policía y tal, pero bueno, también se hace la denuncia a nivel mazónico porque quien fuera el gran maestro, Mario Uquía, el corrupto, decía, le trató de persuadir al soberano gran comendador que no dijera nada, que él tenía unos viajes y que él iba a reponer poco a poco ese dinero. Entonces, si tú no te lo robaste, no sé, hay muchas, muchas cosas, tú viajas ahí. La policía, lógicamente, llegó, hizo un paripé y no pasó nada. Aquí no hay culpable. El dinero desapareció por arte de magia, ¿sabes? Entonces, cuando en ese momento me pongo a investigar yo quién es el gran maestro, Mario Uquía, y me doy cuenta de que el tipo tiene una Mipime. Pero mira tú esta historia. La Mipime de él es una Mipime que tenía directamente contratos con la dictadura castrista. Él le hacía panaderías incluso a la dictadura castrista y pues había malversado, había robado, había pedido presupuestos determinados y había robado dinero de ahí, había robado materiales, tenía 20 ilegales de materiales. O sea, que era un tipo corrupto en lo profano, en la vida normal, ya era un tipo corrupto. Y parece que ahí mismo la seguridad del Estado lo enganchó y le dijo, trabaja para nosotros, lo vas a perder todo, vas preso. Tú sabes, lo tienen cogido, como hace la de madura. Esto es poniéndote la buena. A lo mejor siempre trabajó para la seguridad del Estado. Lo que yo sí te puedo asegurar es que el tipo es corrupto y que le dijeron, oye, o entras por aquí porque hay que tener la cara muy dura para hacer todo lo que está haciendo ese señor. Si hay que tener la cara dura, dura. Imagina tú que 300 personas te griten, vete, corrupto, impío, descarado, que te griten. Fue a Vítores la expulsión de él, no fue una votación en secreto, no fue a gritos, vete de aquí. Se tuvo que ir, sí, sí, fue esto como una locura. Vete, vete, vete. Y el tipo se tuvo que ir como una puerta porque lo iban a aniquilar. Y ese hombre está regresando. Fíjate si tiene la cara dura. Entonces, lógicamente, ese hombre yo creo que tiene que estar obligado a regresar, incluso por la misma seguridad del Estado, porque no se puede ser tan descarado. ¿Qué pasa? Que la MIPIME, porque esto va más allá, aquí hay mucho, mucha tela por donde contar. La MIPIME, la mano derecha de él, el encargado de él de la MIPIME, es precisamente el supremo del Consejo de la Suprema Corte de Justicia. Mira tú qué nivel de corrupción en la masonería, dentro de la misma masonería. La masonería siempre ha estado movida, o al menos desde que yo tengo uso de razón, ha estado movida por la dictadura. Y en puestos de poder han puesto, precisamente, disculpa la redundancia, a personas que trabajan para la seguridad del Estado o que se quiebran. Cada vez que hemos tenido a un hermano opositor que ha intentado acceder a esos puestos de poder, la seguridad del Estado no lo permite. O sea, lo chantajea, lo expulsa, y hay casos, ya ha habido varios casos con respecto a eso, y no es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Mario Uquía, que es este señor, el corrupto, pues, bueno, se va y reclama al Ministerio de Justicia, que no tiene nada que ver con la masonería. La masonería tiene su propio poder judicial, hay separación de poderes en la masonería, supuestamente, ya nos damos cuenta que no es así. Y mi caso es el mejor reflejo de ello, que se puso de acuerdo un gran maestro, que es el Poder Legislativo, con el de la Corte de Justicia, el presidente de la Corte de Justicia, y me expulsaron arbitrariamente. Incluso hay conversaciones de ellos y todos poniéndose de acuerdo. Hay negocios, incluso con la directora de asociaciones religiosas y fraternales, para devolver una parte del edificio mazónico. A este punto llegan, porque aquí se negocia todo. Esto es increíble. O sea, yo te voy a dar esta parte, pero expulsas a esta persona. O sea, todo es un negocio ahí con la dictadura, que es increíble. Por eso te digo que esto está corrompido hasta los últimos y de años, no es de ahora. Entonces, pues nada, él habló con el Ministerio de Justicia, ya que no se podía salvar por la parte mazónica y el Ministerio de Justicia, pues, injerentemente, ha dado la orden de que él tiene que ser restablecido. Se supone que la mazonería es sociedad civil. Se supone que la mazonería es una institución independiente y que tiene una propia legislación que debe ser respetada por todos los mazones y también, supuestamente, por el mismo gobierno cubano, que ya vemos que no es un gobierno, que es una dictadura, porque se mete hasta en el poder judicial y la mazonería. Déjame ver si yo lo entiendo correctamente. Eso es como si de repente ahora la UNPACU, por ejemplo, tiene a José Daniel Ferrer de presidente, ¿verdad? Y el Ministerio de Justicia, alguien va y reclama porque José Daniel lo expulsó de la UNPACU, y esta persona va al Ministerio de Justicia y le impone una demanda, ¿no?, porque me expulsaron de la UNPACU. Bueno, pero es que esto es una asociación, no es una ONG. O sea, tú no tienes ahí, tú tienes que, en todo caso, hacer una reclamación ante la dirección de esa organización. Y tú debes impugnarlo. Si tú dices, me expulsaron mal, ¿no? Míralo, según los estatutos de esta organización, esto está mal hecho por esto, por esto, por esto. Pero no es la ley, porque es que la ley no puede regular una organización interna. Eso es una locura. Es una tontería. Y más todavía cuando hay determinados acuerdos firmados que la masonería es independiente. O sea, la UNPACU es ilegal, pero la masonería es para la dictadura, digo. Pero la masonería es legal y han llegado a acuerdos. Y sí, ustedes tienen sus poderes. O sea, supuestamente la dictadura ha aceptado que respeta la independencia de la masonería y su toma de decisiones. Como mismo respeta, supuestamente, la independencia de la iglesia. Que sea católica, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Por eso empecé diciendo que no existe sociedad civil. No, no existe. No existe. Es una mentira. No existe sociedad civil dentro de Cuba. Porque mira aquí, este ejemplo es perfecto para ellos. Entonces, el Ministerio de Justicia ha tomado una decisión ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.